La raid de Verde ya lleva unos meses desde que llegó, pero aún así hay gente que se pregunta si los personajes que usan realmente servirán para esta raid. Preguntas como, ¿Verde es como la raid de Rosso? Si no eres buffer, te discriminan y no te llevan para nada de nada. ¿Necesitaré crearme un personaje específico para esta nueva raid y así sacar el arma y los accesorios y dárselo a mi mente y tatatata un montón de cosas complicadas? Pues bien, en este video vamos a hablar sobre todo eso. Lo primero es que en la raid de Verde los buffers siguen siendo muy importantes, pero solo se llevan uno o dos buffers. Todos los demás en la parte deben de ser HDPS, personajes que hagan un gran daño porque esta raid lo necesita, lo amerita. Y si los buffers también son HDPS, es genial. Cosa que solo sucede en KR, en nuestros servidores difícilmente nos toparemos con un arras o con un CC con 4 millones de CP. ¿De que existen? Sí, uno que otro por ahí, pero no hay muchos así que nos queda conformarnos con buffers con 2 o 1.5 millones de CP. Aquí viene una gran pregunta. ¿Ya tengo 2 millones de CP, mi arma FOG más 11 y 150% de daño a boss? ¿Ya me puedo considerar HDPS para esta nueva raid? Esta pregunta viene porque yo en anteriores videos le dije que con sueltener todas esas cositas que acabo de decir antes, pues ya pueden ser considerados HDPS para la raid de Vanimir. Pero es muy diferente ser HDPS para la dungeon de Ruben que para la de Rosso que para la de Verde. Cada uno tiene ciertos parámetros mínimos que debes de cumplir, ¿ok? Si bien estos parámetros no se encuentran en ningún lugar, yo por mi experiencia voy a dar un aproximado de lo que yo creo que significa ser un HDPS para esta nueva raid. Bien, si tú con unos cuantos buffers logras pasarte la raid de Rosso solo 12-7 en menos de 5 minutos, ya puede ser considerado HDPS. Siendo tú el único que haga daño con una parte completa, pero con unos cuantos buffers, unos 2 o 3, no con toda tu parte llena de buffers. Si toda tu parte está llena de buffers, obviamente, fácilmente te lo vas a hacer en menos de 5 minutos, así que eso no vale. Tampoco vale usar Fighter Potion, ¿ok? Si cumples con todo eso, ya eres un HDPS para verte, así que bienvenido al equipo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el video, mi querido Joss, otra vez metiéndome relleno como siempre? Pues sí y no. Tiene mucho que ver, ya que en esta raid da igual qué personaje seas. Si no eres un buffer importante, pero cumples estos parámetros mínimos para ser considerado HDPS en verte, listo. Vas a poder ingresar una party para esta raid y nadie debería decirte que no. Si te dice que no, dile que yo te dije que eso. Así que los mejores personajes para la raid de verte son cualquiera que pueda hacer HDPS en esta dungeon. Y listo, a que acabamos el video. No olviden dejar sus likes, suscribirse y nos estamos viendo pronto. Bye, bye. Broma, broma, todavía sigo por aquí, así que no se preocupen, tienen video para largo. Bien, ya les quité el miedo de que si usan un personaje no buffer no podrán ir a verte. Ahora ya saben que si lo arman lo suficiente, van a poder ir. Comparado a la raid de Rosso, donde prefería mil veces escoger por party list una Ethersage con 400.000 de CP a escoger una Rose con 2.000.000 de CP. En serio. Pues ahora Rose, si haces el daño suficiente, se te va a preferir antes que una Ethersage. Y si seguimos con el video, ahora nos tocaría hablar acerca de los buffers y debuffers. En la raid de verte, la cantidad de estos disminuye totalmente. Si bien en Rosso, un Absara o un Diangeleon podían debuffear enormemente y ayudarte para que hicieras más daño con solo tener 400.000 de CP, estos personajes podían guiarte un montón. Aquí también podrán ayudarte, pero lamentablemente no los llevan como debuffers, no buscan Absaras o Diangeleon, no. Si son HDPS, obviamente los van a aceptar y si aparte son personajes que debuffean, pues genial. Pero si no son HDPS, aunque tengas el mínimo de CP y digas que vas a debuffear, no te van a aceptar. No sucede lo mismo que pasa en Rosso. Bien, en Star Raid solo hay 3 personajes que son aceptados como buffers con el mínimo CP. Ellos con que tengan el mínimo los van a llevar. El primero es Gomet Crusader. Él te da super armor, muy necesario para algunas fases de 15-5. Te reduce el daño en un 50%, siendo el personaje que más reducción de daño te da de todos los existentes. Y en verde, esa reducción de daño es suficiente para salvarte de muchos ataques y que tu party esté totalmente a salvo. Recuerden que en Star Raid los ataques son muy fuertes, así que toda reducción de daño ayudará muchísimo. Te da Action Speed, más Action Speed significa un castillo más rápido de skills y esto se traduce en más daño por segundo. Hace que tus skills bajen el cooldown más rápido, lo cual junto al Action Speed alto hará que el spam de tu skill más fuerte haga más y más daño. También reduce defensas y quita de buffos, lo cual en Hyban ayuda muchísimo para que la party no se detenga en hacer daño constante. Adicionalmente, puede congelar con su Master Skill, casi lo tiene todo. En sí, Gomet Crusader tiene muchos buffos importantes para Star Raid, así que es muy solicitado. Si tú cuentas con uno y juegas a International, comunícate conmigo que necesitamos uno para farmir los títulos de verte. Si no te sabes las mecánicas del boss, nosotros te enseñamos. Y para acabar con Gomet Crusader, este personaje puede ser el único buffer en tu party. Pueden llevar 5 HDPS y un Gomet Crusader y listo, no necesitan más. El siguiente personaje buffer que con solo tener el CP mínimo es llevado a Raid sería Radiant Soul. Ella también tiene muchos buffos, pero los requeridos en esta Raid serían la skill que reduce un 30% el daño de la party. Lo cual, a comparación de Gomet Crusader, tiene un rango mayor y la party no necesita estar tan pegado al buffer para recibirlo. Cosa que sucede muchas veces en esta Raid. Muchas veces vas a estar un poco alejado del Gomet Crusader y no te va a llegar el buffo, lamentablemente. A la vez, si juntas en tu party un Gomet Crusader y una Radeon Soul, esta última podrá spamear a cada rato su skill de reducción de daño. Así que estarás muy protegido la mayor parte del tiempo, dando igual donde te encuentres. Tampoco puedes alejarte tanto, pero vas a estar protegido. Y si sumas los 30 con los 50% del Gomet Crusader, estarías teniendo unos 80% de reducción de daño. Lo cual ya es mucho, porque la mayoría de HDPS armados con un Gomet Crusader o una RAS no es suficiente. Ya que no necesitamos la reducción de daño de los dos para sobrevivirnos, basta con uno. Pero si tu party aún no está tan armada y no resisten tanto, pues puedes llevar a los dos. Y aún si tu party está bien armada, el Gomet Crusader no podrá buffearte siempre si te encuentras lejos de él, como ya te dije antes. Así que RAS puede reemplazarlo al tener más rango para protegerte, así que genial. RAS te puede regenerar la vida y el MP, la verdad que esto no es tan primordial en verte, pero podría ayudarte en algunas ocasiones por si cometes algún error. También te puede resetear skills, bajar defensa y te da más daño con algunos buffos. Inclusive puede congelar, cosa que ayuda mucho para que los bosses no se escapen y te dé el tiempo suficiente para atacar. Así que otro tipo de party a armar para esta raid sería Comet Crusader, Radiant Soul y 4 HDPS. Si tu cuentas con una Radiant Soul y eres de International, también comunícate conmigo por si quieres farmear los títulos de verte. Si no te sabes los patrones del boss, te enseñaremos. Si, este video más que uno de tutoriales o guías parece uno de anuncios para buscar buffers, lo sé. Pero bueno, sigamos. Si tendría que escoger entre Radiant Soul y Comet Crusader, ¿qué escogería yo? Comet Crusader, para mí es más importante que una Radiant Soul, al menos en verte y a mi opinión, claro. Radiant Soul también es muy importante, claro que sí, pero yo pongo a Comet Crusader un poco encima de Radiant Soul para la raid de verte. El tercer y último personaje que aún con solo tener el CP mínimo pueden llevarlo a esta raid sería Bluhin. Aún así, este personaje se encuentra en importancia por debajo de Comet Crusader y de Radiant Soul, a mi opinión, claro. Es muy importante, pero para mí Comet Crusader está primero, luego Radiant Soul y luego Bluhin. Bluhin, al igual que Raz, da muchos, pero muchos buffos. Pero en verte lo que más ayuda sería su Freezing Eterno, ya que puede congelar al boss por mucho tiempo si sabe usarlo, lo cual ayudará a que el boss no se escape y pueda hacerle mucho más daño. También da un poco de reducción de daño, pero como es mínimo no destaca en esto. Los demás buffos que tiene pueden ser reemplazados fácilmente por Raz y por Comet Crusader o los dos juntos, así que por ello para mí es el menos importante de los tres, igual sigue siendo muy solicitado, claro que sí. Ahora hablemos de los personajes que pueden ayudar a la party, pero que no son tan necesarios. Mad Paradox, este personaje puede ser llevado con solo tener el CP mínimo por la resurrección que puede brindarles a toda la party, pero ¿por qué no lo coloqué antes? La razón es simple, si bien es muy OP esta resurrección, recuerden que han agregado la Synergy para revivir. Así que cualquier otro buffer en la party, ya sea Radiant Soul o Comet Crusader pueden usarla, pueden llevar esta Synergy y revivir a toda su party, haciendo algo inútil al Mad Paradox, ya que tener más resurrecciones está de más. Lo segundo es que mientras la party se vuelva más veterana, ya casi no morirán por nada, así que tener a alguien que los resucite pasará al olvido. Aún así, Mad Paradox sigue siendo un buen personaje que puede ayudarles muchísimo al inicio, y si es HDPS, pues mejor aún. Luego tenemos a Code Ultimate, lo que más sirve de ella es la reducción de daño que te brinda, unos 25%, que ayuda mucho a la vez que si es HDPS, genial. Así que Code Ultimate es una buena opción, claro no tiene todos los buffos que Radiant Soul puede darte, pero puedes llevarla como HDPS a la vez que te da esta reducción de daño. El tercer y último personaje sería Centurión, este te brinda el super armor necesario por algunas fases de la raid, sin embargo esto puede ser fácilmente sustituido con mucho spam, o simplemente con algunas manzanitas, o con el Comet Crusader, ya que las partes donde se necesita super armor son muy pocas, he ido con partes sin Centurión ni CC que dieran super armor, y la hemos pasado sin complicaciones, obviamente tenerlo ayuda para no tener tanta presión de que el boss puede empujarte, pero nada que una manzanita no pueda lograr. También te brinda reducción de daño, pero esta ha sido nerfeada a solo 15%, así que es muy poco comparado a los 50% de un Comet Crusader, aún así sigue ayudando muchísimo. Recuerden que este 15% lo puedes tener siempre y en muchos lugares por el gran rango de este skill, pero los 50% del Comet Crusader no, tiene un rango pequeño y no dura para siempre, así que estos personajes, tanto Mad Paradox, Codey Ultimate y Centurión ayudan mucho a las partes, pero lo recomendable es que vayan como HDPS y como extra te den todos estos buffos. Para acabar nombraré a Aether Sage y a Metamorphy, estos dos personajes ayudarán mucho como HDPS buffers, ya que cada una de ellas da 30% de ataque, es como si llevaras un Fighter Potion andante, así que es de muchísima ayuda, sobre todo en 15-6, la segunda Ray de Verte, ahí se necesita muchísimo daño, así que si eres HDPS y uno de estos dos personajes, genial, aumentarás el daño de toda la parte y unos niveles muy altos. Es una Ray que se demora mucho, así que estos personajes son muy clave, si tienes el CP mínimo, no serás primordial, debe ser HDPS a la vez, ¿ok? Y listo, aquí acabamos con esta pequeña guía, espero que les haya gustado todo el conocimiento que he podido darles sobre cada uno de los personajes más necesarios en esta Ray de Verte. Como les dije en el anterior video, empezaré a saludar a las personas que comenten, así que esta vez el saludo va para Carlos Castro, él dice esto. La pregunta es, ¿cuándo sacarán un Age Burner para que ella me ame? Esperemos que pronto, amigo, esperemos que pronto. Y bueno, esto es todo por hoy, no olviden dejar sus likes, suscribirse, comentar, y nos estamos viendo pronto. Bye, bye.